Música Me cago en todo Mira, aparecí en el mismo lugar Vamos Cuanto nivel necesito para unirme a esa Mascarbón, 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 mascarbón ¿Vas a pelear? No, todo no Uy, uy, veo a alguien Corre negro Iba a decir, ya morio No me sigue, por la momenta ¿Y si campeón? Oh, oh, que me cargue uno, que me cargue uno Está a dos golpes, a dos golpes, a dos golpes Oh, si Estoy fuera, papu Oh, si si este me bajo el diamante pero tú vas encantado no no tenía ni mesa no me quiero topar a nadie no este casco lo tire este men Bueno, me siento que hasta voy a campear Uh, tengo 14 gaps Con el que mate me dio la... No era victoria Tengo 6, nada más Oh, y viene alguien, viene alguien, viene alguien, viene alguien, viene alguien What the fuck? No mames, estos son team No, no quiero que me vean, no quiero que me vean, no quiero que me vean O sea, aquí hay otro güey Ojo, aquí hay cosas Creo que te veo ¿Vos sos mamá? ¿Te mataron? No, pero me siguen Vato No mames, voy a morir yo Pero murió No 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 Vamo ¿Me mataron? De todas maneras, ese sí tiene algo que no me gusta. ¡No! ¡De dos golpes! ¡Suscríbete!